Sobre el escenario, reitero, señores del jurado, participantes 20 por sede de San Juan, Debia Salazar y El Gato. Jesús, ¡la foto! ¡Mira la foto! San Juan 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 ¡Gracias! Señores del jurado, fue la presentación de los participantes número 20 en el rubro pareja de baile estilizado. Por sede San Juan, Janet Devia y Matías Salazar bailaban El Gato.